Esta es la Maratón de Emprendimiento Negocios en tu Mundo Créame, con el apoyo de Confama, el Seipa Business School y el Círculo del Conocimiento de Coordinadora. Nuestra segunda entrevistada es Ana María Granados, ella tiene una empresa bellísima que está en torno al arte, la cultura y se llama Camado. En Camado se enfocan en la percepción de marca y el fortalecimiento empresarial por medio de la producción artística de eventos y espectáculos, la generación de competencias organizacionales a partir de conferencias y acciones experienciales. Además cuentan con un espacio físico de co-working ambientado en las redes y técnicas escénicas. Hola Ana, un placer tenerte acá, un placer saber que eres parte del equipo con Camilo, un amigo muy especial del Ballet Focorico de Antioquia hace muchos años. Vamos a empezar con la primera pregunta, porque dices que no solo basta ser buen, que hay que tener una experiencia en lo que haces y es muy importante comunicarlo y saberlo hacer. Hola, muchas gracias, buenas tardes a todos. Sí, pienso que ese punto es vital para poder vender tu idea, para poder vender tu negocio. Tú sabes que eres bueno, que tienes experiencia, que sabes de lo que estás hablando, de lo que haces, pero si tú no lo sabes comunicar, hay un bloqueo completo. Además pienso que nuestro mundo, nuestra empresa que es relacionada 100% con la parte artística, no es muy fácil de entender para todo el mundo. Entonces pienso que es vital esa parte de comunicación y de saber contar lo que tú haces y lo bueno que eres. Por supuesto. Y eso me lleva a hacerte la segunda pregunta y es que tú dices que una de las experiencias que tuviste en tu emprendimiento es que hubo un tiempo en el que te dedicaste mucho al operativo y a la parte de estrategia, de pronto la dejaste un poquito relegada. Sí, lo que hablaba ahorita Andrés de uno enfocarse, de no ser Soila o Soilos porque somos dos, Camilo Maldonado y yo, él es mi esposo también, igual que Liliana. Sí, sí. Es un error muy grande quedarse solo en el operativo, entonces hay que estar enfocado, tener un plan y tener la estrategia clara también. Claro, es supremamente importante. Bueno, entonces ahora es tu momento de, Ana, de que hagas tu pitch. Cuéntanos por qué hacer negocios con Camado, a esta cámara. Bueno, Camado es una empresa que enfoca en marca todo su trabajo en el arte, tenemos tres líneas de negocio, Showmaker, que es una productora artística en donde hacemos propuestas artísticas para generar experiencias de marca, a través de montajes de danza, música, teatro musical, escenografía, también utilizamos recursos tecnológicos en algunos casos, tenemos otra línea de negocio en donde está enfocada en las conferencias o asesorías también desde el arte, utilizamos una metodología muy experiencial porque queremos que las personas lo vivan y se lo lleven en su cuerpo, en donde buscamos desarrollar las capacidades blandas y el mejoramiento de las capacidades organizacionales de las personas. Y nuestra tercera línea de negocio es el Coworking, que es una casa que tenemos adecuada, inspirada en las artes escénicas, para todos los emprendedores, para los trabajadores independientes o empresas que quieran hacer parte de un espacio colaborativo como es el modelo de negocio de Coworking, que es un espacio en donde estás viviendo el día a día con emprendedores que viven las mismas situaciones que tú, que estás en un camino que es de altibajos, pero que es un camino que hay que recorrer y que es muy, muy gratificante vivirlo. Bueno, es excelente esas líneas de negocio, pues rico ir a apoyarte y a conocer ese emprendimiento. Ahora es tu oportunidad de preguntarle a Andrés qué quieres saber de él. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta enfocada en la diversificación. Nuestro negocio es un negocio muy, nos hemos diversificado. Showmaker, la productora de espectáculos, lleva seis años, desde 2013, y uno siempre cuando tiene un negocio quiere crecer, ¿sí? Y el año pasado, con ese ánimo, creamos el Coworking. Bueno, pero hemos vivido eso que ahorita hablabas, del enfoque, de que ya no es solo una tensión, sino que son tres, entonces, ¿cuál sería como el mejor momento o un consejo para...? Muy bien, pues siquiera me preguntaste eso, Ana, porque si no me lo hubieras preguntado, te hubiera dicho ahora al final de la transmisión. Mira, yo considero que, por ejemplo, en el caso tuyo, si tú miras las dos primeras unidades de negocio, son unidades de negocio que se hablan, y yo creo que la principal pregunta que tú tienes que hacer como emprendedor, cuando quieres saber si diversificas o no, es si tú, yendo a la misma reunión de negocios, podrías vender las tres cosas, ¿sí? Te imagínate que tú llegas donde un cliente y le dicen, no, mira, tenemos el tema de la producción artística, pero también tengo un Coworking. Entonces, la gente dice, como que, venga, ¿cómo así? Pero, ¿y qué tiene que ver la artística con el Coworking, cierto? Entonces, no es el hecho de que no, pero es que tengo que diversificar, y posiblemente no sé si lo hicieron porque necesitaban más ingresos para la compañía. Pero muchas veces, al uno querer hacer eso, de conseguir nuevos ingresos, antes lo que estás haciendo es que estás quitando la energía a este negocio que es el que ya te está funcionando y que llevas seis años con lo bueno y con lo malo para dedicarte a vender Coworking. Y así la gente dice, no, es que eso se vende solo, ¿no? Tú tienes que dedicarle una hora, dos horas diarias a ir a vender ese Coworking. ¿Qué pasa si esa hora o esas dos horas vas y se las dedicas a las dos primeras unidades de negocio? Entonces, aquí la recomendación que yo te haría, o que haría, pues, en general para los emprendedores, es que cuando tú piensas en diversificar, lo primero que tú tienes que saber es, a ver, esta compañía que tengo actualmente, que hoy está funcionando, que sería esa primera unidad de negocio, si Ana o Camilo, es tu esposo, si Ana o Camilo no estuvieran ahí en ese momento, este negocio podría funcionar solo o no podría funcionar solo. Si la respuesta es que no puede funcionar solo, yo no dejaría solo ese negocio, porque es como que tú tienes un hijo, te nace otro, y tú te olvidas por completo de esto y te dedicas a criar el otro. Y este, pues, se muere de hambre, ¿cierto? Pero si este ya es un tipo de hombre y derecho, ya sabe hacer la comida, ya sabe vestir solo, pues yo me puedo dedicar a criar al otro hijo, ¿cierto? Entonces, digamos que es un poco de un símil que estoy haciendo, pero yo lo que haría es eso, o sea, enfocar toda mi energía en los negocios que ya están funcionando. Y ese tercero, pues, no sé si es al momento, porque tendría que conocer un poco tus finanzas, pero si en este momento lo estás haciendo solo por una entrada de dinero adicional, yo pondría más energía en esos dos primeros negocios que ya están funcionando y que ya eres experta en eso, porque tú no eres experta en co-working. No, hemos aprendido este año, pero vamos bien, vamos bien también.